Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video Soy Nico Rojas, un extranjero viviendo en México Y si te gusta la comida mexicana o quieres saber más de ella Este es tu canal Como ya saben, todos los jueves estoy subiendo algún video comiendo Ahí algún antojito, alguna comida mexicana que me está gustando mucho Sin embargo hoy, como algunas veces también, les traigo un video diferente Un video de un poquito más de opinión Y lo que les traigo hoy para comentar son a mi juicio Por supuesto, ahí quiero también leer sus comentarios y ver si opinan lo mismo Las 5 cosas con las que un mexicano o mexicana no pueden vivir Obviamente, llevándolo al extremo Pero lo que voy es que son estas 5 cosas que para los mexicanos son infaltables Al menos en términos de comida Y es que claro, muchos de ustedes me han hablado en los comentarios Y me han dicho, oye, ¿cómo es tu país? ¿Cómo es Chile? ¿En qué se parece? ¿En qué se diferencia México? Me puse a pensar en eso y empecé a pensar en esas cosas Que hoy veo en México y que no encuentro necesariamente en Chile Y vino a mí a la cabeza todos esos también mexicanos que viven en el extranjero Y que no necesariamente tienen en sus países donde están viviendo ahora Las cosas que añoran y extrañan en términos de comida de su país Y también para ustedes los que viven en México Va este video para que ustedes también puedan ver si es que pudiesen o no vivir con estas cosas Que no siempre se encuentran fuera de tu tierra, fuera de tu país Número uno, no voy a partir con la que considero que puede ser la más importante Pero sí voy a partir con una que yo he visto y que ustedes son muy, muy, muy buenos Que les gusta mucho y que siento que también sería algo que les haría falta Y me refiero a las aguas Porque ustedes tienen, aparte de los refrescos y todas las bebidas que son, no sé, carbonatadas O que se pueden encontrar en todas partes porque están las grandes marcas, etc Ustedes también en cada lugar, en cada puestito, restaurante En cualquier lugar donde van siempre hay un agua Un agua del día, un agua de Jamaica, de horchata, de qué sé yo, de tamarindo Hay un montón de aguas Me acuerdo mucho, como en algunos momentos les he dicho En Latinoamérica, el Chavo Lucho es muy, muy, muy famoso Siempre hay un capítulo en que él decía No, mira, esa agua es agua de tamarindo Parece de Jamaica, pero tienes ahora, qué sé yo Agua de horchata, por algo así Y eso se me quedó muy grabado en la cabeza Nunca había, obviamente, antes de venir a México Probado ese tipo de aguas Pero cuando ya estuve acá, tuve el placer de hacerlo La horchata encuentro que es muy buena Y sé que la piden mucho, es muy rica Y al mexicano le gusta mucho O sea, me he dado cuenta que también ciertas aguas son para acompañar ciertos platillos Por ejemplo, hace poco hice un video en Puebla Probando las semitas, que no lo había probado Y me encantaron Y por supuesto me gustan con pápalo Ahí, bueno, se armó la discusión Y bueno, acá se los dejo el video Y me recomendaron mucho Que la comida era junto a un agua de horchata Que como que ha sido una muy buena combinación Y es cierto, la verdad que sí La verdad que eso como que pegaron muy bien No sé, más allá, alguna de otras combinaciones Voy a ir probando, voy a ir tratando Pero sí estoy seguro que sería algo Que al menos extrañarían y quisieran buscar Esas aguas con sabores en otros países Y que además, como les digo No, en Chile no existe eso Hay jugos, hay néctares Pero no hay algo así tal como tanta variedad de aguas La segunda cosa Que también considero Bueno, quizás yo lo veo un poco más distante Porque no me gustan tanto las cosas dulces Pero sí hay algo que ustedes los mexicanos disfrutan mucho Y me he dado cuenta, por supuesto Y también creo que en algunos países Puede que no encuentren la variedad que tienen acá Es el pan dulce Porque ustedes tienen una pastelería súper amplia Tienen un montón de panes dulces Yo generalmente cuando voy a la panadería Se siente ese olor a pan Como a todo el caramelizado No sé, yo soy mucho más de un pan salado Sin embargo, eso me ha llamado mucho la atención Acá en México La cantidad de panes dulces Todavía no los conozco bien Todavía, como les digo No soy muy bueno para los dulces Así que no me tiento tanto con esos antojitos Confieso que prefiero mucho más un taquito Pero sí, me he dado cuenta Esas conchas, orejas El pan de muerto Uff, ese sí que es maravilloso Ya se viene ahora El día de muertos Así que estoy esperando ahí Para hacer hambre Para comer ese pancito de muerto Que hace tiempo igual lo probé Y está muy, muy, muy rico Y creo que sí También sería algo Que quizás, claro Encuentren en otros países Panes dulces y tal Pero que quizás no sean Exactamente los que ustedes Más disfrutan Aparte de hacer este video También me hace mucho Por esta identidad mexicana Que la pude vivir De hecho hace poco Porque fue el grito Por las fiestas patrias mexicanas Lo pasé excelente Con un grupo de mexicanos Y también de algunos extranjeros Fuimos ahí a Tepozotlán A dar el grito Y fue muy bueno Por ahí también les dejo El video para que lo chequen Está de lujo Y está cool Conocer esto Cómo celebran La tercera cosa Que estoy seguro Que extrañaría mucho Pero seguro Incluso yo también Lo voy a extrañar En algún momento Si llego a salir de México Es Y esto para mí Ha sido lo mejor Del universo Mundo mundial Acá en México Son los puestitos De comida en la calle En Chile por ejemplo No existe la comida callejera Digo O sea Existen algunas cosas Como algún par de antojitos Que venden Pero no existe algo así Como una cocina Que se instala en la calle Y que ya te puede preparar Absolutamente Casi de todo Bueno Algo así no existe Por más temas de regulación Etcétera Obviamente México No es el único país Que tiene comida callejera Pero sí son No tontos La verdad O sea Hay muchos que Las tratan de eliminar Y todo Y la verdad que Creo que genera Algo Que te acerca Mucho más A la comida O a conocer también Cómo come La persona de a pie En el fondo La persona que está en la calle Siempre A mí me encanta mucho Generalmente Voy mucho a los puestitos De comida callejera Sigo siempre El consejo Que me han dicho De mirar bien Que tenga harta gente Porque si tiene harta gente Vas a tener la seguridad O bueno Te acercas a la seguridad Que no te vaya a caer mal Por temas de salud Y ya Representa mucho Ese Esa vida cotidiana Ese encuentro De dos personas Que No sé Uno puede ser un oficinista O tú puedes ser un obrero Pero que Se juntan en ese momento Y ambos comparten Ahí con el platito Que se yo Con el taco Con la coca Colgada O con el refresco Colgado del dedo Y haciendo malabares Para que no caiga Al piso He probado mucha comida Callejera He hecho videos al respecto Por aquí les dejo Uno de unos tacos Al carbón Que estaban exquisitos Para que Si se animan Los vayan a checar Y los puedan probar Ya vamos En tres cosas No sé si están de acuerdo Por eso les digo Dejen en sus comentarios A ver si están de acuerdo Primero y segundo Que otras cosas Podrían agregar A esta lista La cuarta cosa Que estoy seguro Segurísimo Que quienes viven Fuera de México Anhelan mucho Poder disfrutar Poder sentir La sensación Que entrega Esto que les voy a decir Es El chile El picante Porque Uff Ustedes tienen una variedad Tremenda Creo que son más de 50 Chiles Que te pueden generar Diferentes sensaciones Obviamente picantes Pero diferentes sabores Diferentes Que se yo También cuando los llevan En una salsa Ya humectan Sus alimentos Con ciertos sabores En particular Otros más ácidos Otros más ahumados Otros más picosos Otros más suaves Toda esa variedad De picantes Ya tanto en salsa Como en chile Estoy seguro Pero les firmo Que lo echarían de menos Si es que vivieran Fuera de su país Y es que además El picante O el ají Tiene mucho que ver Con la historia de México Genera también Beneficios para la salud Vive En la comida De ustedes Vive en la gastronomía Lo que les digo A todos los extranjeros Que vienen a México Que no están acostumbrados Tanto al picante Que cuando vayan A un restaurante No pregunten Si la comida Tiene picante O si la comida pica Porque lo más probable Es que les digan que no O que es suave O que casi nada O que les digan que no Pero que pique igual Lo que tienen que preguntar Es si la comida tiene O no tiene chiles Porque así ya se van a asegurar Los que quisieran descartar Eso yo Feliz Que pique Por favor Tráeme el habanero O tráeme la salsa picante Por favor Porque me gusta Esa sensación Cuando empiezas a Transpirar entero Pero te da un calor corporal Le da un sabor Muy fuerte a la comida Como que No sé Estoy muy feliz También con el picante La quinta Cosa Que esto ya Esto yo creo que sería El número uno Junto con el picante Junto con el chile Yo creo que comparten Como los primeros lugares De las cosas Que a mi entender Lo que yo imagino Creo Pienso Por lo que he visto A los mexicanos Por lo que he visto En este año Y algo Que estoy acá En el país Disfrutan mucho Es por supuesto Las tortillas Obvio Las tortillas ya están de harina Ya están de maíz Se han hechas un sope Se han hecho un taco dorado Se han hecho un chilaquil Se han hecho Que se yo Todas las variantes Que puede tener Una tortilla Una quesadilla Etcétera Oye Es hasta El cubierto De muchos De los mexicanos Cuando los veo comer O como que empujan Con la tortilla Eso ya es como Una extensión Prácticamente De tus dedos De tus brazos Estoy seguro Que si algo llega a ser A ese nivel De importante En tu gastronomía O sea Que hay muchos platillos Que la contienen Como les digo En diferentes Como formatos O preparaciones Ya sean fritas Al horno Solamente calentadas Etcétera Creo que eso sí Es algo que deben extrañar mucho Y pasa por ejemplo En Chile Que nosotros cuando Hacemos No sé Noches mexicanas Porque sí De repente Celebramos Y así como hacemos Carnitas Que somos como Fanáticos Nos encanta Comer canitas Cuando nos reunimos De vez en cuando Pensamos Oye ¿Por qué no hacemos Una noche mexicana? Y cuando hacemos Una noche mexicana Ustedes se van a reír Seguramente No sé Alguna vez Le voy a grabar Algún video Cuando esté allá Y si es que Nos animamos Con algunos amigos A hacer alguna noche mexicana Pero Parte de eso Es que nosotros No contamos Por ejemplo Con las tortillas de maíz Que son muy queridas Muy utilizadas Por la gastronomía De ustedes Lo que tenemos Son las tortillas de harina Que también se comen mucho En el norte Pero por ahí Hay varios que también Necesitan Esa tortilla de maíz Porque además Es parte de Como les decía Otros platos Entonces Creo que sí Creo que junto con el chile La tortilla De maíz Serían Dos de las cosas Que ustedes No sé No podrían vivir Como les digo Y como tengo En mi cabeza Pensado este video Obviamente Quiero conocer Qué dicen ustedes Quiero conocer Si estoy en lo correcto Si les parece bien Ese ranking de 5 O si hay alguna otra cosa Así como Pensando Doy muchas gracias De que existe El aguacate Tan rico Acá en México En Chile También tenemos aguacate Le llamamos palta También es ajás Cremosita Rica Y creo que Que también me costaría Vivir un poco Sin ella No sé Díganme ustedes Qué es lo que piensan Bueno Ese era mi pensamiento De hoy día jueves Como les dije Había subido un video Del grito Que eso fue el lunes Me adelanté un poco Pero todos los jueves Ya saben Pueden suscribirse Para que YouTube Les avise Cuando hay un nuevo video De comiditas Y antojitos mexicanos Los invito Como les dije A que compartan Cuáles son esas cosas Mexicanas Que anhelarían mucho O que los que vienen afuera Anhelan Invitados A que sean parte De esta comunidad Por ahí les dejo Mi Instagram Y todo Para que le den like Al video Compártanlo Pueden compartirlo Con los mexicanos Amigos de ustedes Que viven en el extranjero Para que también Puedan opinar al respecto Muchas gracias A los que se quedaron Hasta el final del video Les mando un abrazo Cuídense mucho Nos vemos para la próxima Chau 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 chau